Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Tenía rato sin subir video y estoy muy muy agradecido por todo el apoyo que le han estado dando al canal últimamente También quería recordarles suscribirse a este canal, activar la campanita y reventar con tu me gusta si aún no lo has hecho Pero bueno chicos ya dicho todo esto vamos al tema del video El cual es muy interesante porque como ya sabrán se viene próximamente la nueva actualización El primero de abril vamos a tener acceso al servidor avanzado El cual nos va a dar un sin fin de cosas nuevas que se vienen Así que chicos activen esa campanita de notificaciones si aún no la tienen Para que no se pierdan ninguna de todas estas novedades que se van a venir al juego Pero bueno una de las más impactantes vamos al juego para irles platicando de que va el asunto Una de las novedades más impactantes y una de las que muchos esperaban Es que se viene un nuevo personaje renacido Y para los que no tengan conocimiento de que son los personajes renacidos Nos vamos a personajes y nos vamos a cambiar Y bueno en la actualidad solamente existen dos personajes renacidos El cual es jayato jayato es el normal el jayato con su habilidad normal y el jayato renacido o jayato rebelde El cual te proporciona un escudo esto te daba pues un escudo en frente el cual Y en otra parte tenemos a kelly renacida como sabrán kelly renacida kelly la veloz Es una de mis habilidades favoritas la cual es que da daños críticos al correr Y esto pues ni que Pero bueno la novedad muchachos como habrán visto en el título Es que el nuevo personaje ya oficial que se viene el nuevo personaje renacido es Adam muchachos no se crean bro Pero el nuevo personaje renacido estamos hablando de Andrew muchachos Estamos hablando del poderosísimo Andrew señores Andrew que no se veía desde la época de 1978 Y que mejor manera de traer a Andrew muchachos Que pues renacido loco Renacido no se como vaya a ser su habilidad renacida Les platico esto ya lo vamos a estar viendo en el servidor avanzado Pero muchachos ustedes especulen Que creen que sea la nueva habilidad de Andrew Como creen que sea Creen que sea una habilidad activa pasiva Ponganme en los comentarios Como creen que sea la nueva habilidad de Andrew Porque como sabemos Tiene un 12% en la perdida de durabilidad del chaleco No se bro No se miren ni siquiera tengo esto activado Vamos a desactivar esto Y aquí le voy a poner No se le voy a poner la habilidad de Alok bro Y bueno banda ya estamos en una nueva partidita para el canal Tiempo sin decir esta frase Porque tengo rato que no subo una partida al canal Más de una semana si no me equivoco Esta partida va a ser un tanto complicada Tenemos a Andrew Más que no tenemos pues a Crono Y ya saben como es el meta actual de Crono 100% en todas las partidas Y bro lo que tenemos que hacer es reventar de una Por ejemplo a este tipo que va por allá Brother Uy el casquito de Andrew No me daba cuenta que Que Andrew no tenía No tenía para tapar casco loco Que tiempos A ver me voy a poner esto A ver rápido 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 No es esto Ojo Se va a actualizar esto La miércoles Bueno pisadona eh Va a venir otro Va a venir otro Tengo que curarme rápido La bestia Bien 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 La bestia bro A ver me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto 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 Perfecto Locos Esta partida va a ser complicada Por el hecho de que No traemos a CR7 De hecho chicos Otra cosa Ya quiero Empezar a jugar Sin CR7 Yo se que Tarde o temprano No hay que depender Siempre de Cristiano Ronaldo Y siento que el CR7 Hizo que disminuyera Demasiado Pues otras habilidades Que uno tiene Como cubrirse Como no quedarse En medio Dependiendo del CR7 Voy a utilizar Más otro tipo De habilidades Ya De ahora en adelante Para Que no también Sea repetitivo Siempre lo mismo Saben Así que Bueno Retomando el tema De Andrew Eh Chicos Como sabrán La habilidad De Andrew En si es de que Mi chaleco Va a durar 12% Más O sea Si le disparan No se va a desgastar No se va a desgastar Tan rápido Pero Pues bueno El Andrew Renacido Muchachos Eh Promete Que va a traer Algo Totalmente Nuevo Así que chicos Ustedes que piensan Que piensan Que tenga esta habilidad Por cierto Este trajecito No me queda nada mal Le van a pensar Que soy hacker O algo así De seguro Y la nueva Personaje Que deshabilita Las habilidades Como la de Aló Como la de Crono Como la de K Es una habilidad Nueva Que desactiva Ese tipo De habilidades Bro La verdad Creo que Esta actualización Se viene un poco Cargada De contenido Así que Va a estar Muy muy bueno Va a estar Muy muy bueno Ojo La bestia Alguien lo mató Con M14 Bro Alguien lo mató Con M14 Vamos 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 Andrew De la furia No me falles Andrew Vamos Esto por aquí Este pues también Tenía WM Vamos 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 Y pues nada Voy a estar Practicando En mi canal De Buya Tanto PvP Tanto Pues Battle Royale Que es mi especialidad Así que por ahí Los espero Si se pasan Todos son bienvenidos Aquí abajo Está el link De mi canal De Buya Y que por cierto Doy premios Cada tanto Ojo Venga Andrew Bien 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 Vamos Vamos Hay que mover Esos dedos Más rápido Antronix Para que Estén atentos Con eso Y creo que Hay gente En la tienda Sale por derecha Bueno Junior Que tanto Compraste en la tienda Loco A ver Enseña Enseña Enseñame Que compraste Bueno No compraste Nada Loco No compraste Nada Bro Yo creía Que había comprado 20 radares 20 UAVs Pero Pero no 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 Voy a llevar Esto Esto Me compre 4 Por si Las mosquies Vámonos Está super Raro Bro A ver Vamos 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 Sigues ahí Arriba Bro Si Si El men Sigue aquí Que pedo Loco Con este Tipo Adios Bro Esto para Cuando me sale El crono Del final Yo sé Que al final Me voy a enfrentar Un crono Contra Lo que Hermano Lo sé Lo sé Lo sé Así que Hay que estar Atentos Chicos Así que No sé Que piensen Acerca Del andrew Renacido Ustedes Cual Quisieran Que fuera Otro Personaje Renacido Me gustaría Saber En la caja De comentarios Cual quisieran Que fuera El próximo Personaje Renacido Hay especulaciones Que dicen Que va a ser Maxim Otros Dicen Que puede Ser Eh Alok Loco Oye Me quedo Alok No puede ser Renacido Tan rápido Los que si Son viejos Puede ser Maxim Puede ser No sé Bro Laura Pero Maxim Yo le tiro Más a Maxim O Moco Que puedan ser Los nuevos Personajes Renacidos Más adelante No sé Qué piensen Ustedes Acerca de eso Voy a tirar Dos drops Dos drops Voy a tirar Dos drones En direcciones Contrarias Para poder Encontrar enemigos Bro Como ese Que va Por allá Vale 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 Me voy a ir Por aquí Enfrente Uy Espacia Elite Bro Vamos 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 Por arriba Ahí había Otro Por acá Había otro Por acá Había otro 100% Creo que lo vi Oye O sea No te asamos ¿Verdad? Bien 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 Quedan Dos jugadores Más Creo que Estaban abajo Si no me equivoco Estaban abajo Hay que tener Mucho Mucho Cuidado Venga Log Venga Con todo Con todo Con todo No veo De donde No veo De donde Este tipo De donde Un Salve Un De donde De donde Du No veo De donde Bien, 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 bien Uno pa' uno Uno pa' uno, bro Jugando con el Andrew, vamos, vamos, vamos Andrew, te voy a honrar, bro Te voy a honrar porque eres El Andrew renacido, hermano Venga, venga, venga Queda uno, queda uno, queda uno La podemos hacer, loco La podemos hacer, la podemos hacer Ok, al parecer No se ve nadie por aquí Vale, no se ve nadie por aquí Vamos a esperar Ojo No, hermano Se la quiero jugar de corta Vamos, 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 vamos No Ah Fail Fail Total Fail Total Me mató con una kill, bro Me mató con una kill Creía que me iba a salir por otro lado Pero la peleamos ahí Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Recordando los viejos tiempos con Andrew Les iba a comentar eso Díganme en los comentarios Que piensan de esta nueva habilidad Que se va a venir De este nuevo personaje Cuando yo tenga la información Pues va a haber videito en el canal Así que activen la campanita Y nos estamos viendo Para la próxima Bye